Pregunta, así que no te quiero salir de la... De la duda. De la duda, porque estoy con dos hijos a los cuales no he podido seguir mandando a estudiar y quiero ver si se lo he grabado a ellos, que se graduaron ellos. Ok. Yo le estoy buscando en el Instagram, la Universidad de Francia, Alemania, el número de policías. Pero la persona se vigila, la mano se localiza. Ok, vamos a... ¿Estado en qué ciudad? Ok, si nos puede decir, entre los dos, ¿Dónde está ubicada la UAMPA, Universidad Autónoma de Maniandero Parte Alta? En el DF. En el DF. Y donde yo estoy, está en Comorindio, Michoacán. En Comorindio, Michoacán. Así es, pero la sucursal es donde nos queda más cerca, es la de Ensenada, Baja California. Maniandero está entre San Quintín, entre El Palomar y entre Ejío Chapultepec. Ahí es donde se encuentra esta universidad de tanto prestigio, que de hecho, y están pasando ya... Están pasando grupos de estudiantes de la de Harvard, que están mandando a Maniandero Parte Alta. Y ya muy pronto se va a abrir otra. Sí, en el Estado de México, en Chiconautla. Sí. Así es, en los carregales de Chiconautla cerca de... Te regales. A un ladito del Reclusorio Norte. Ahí güey. Ahí güey. Ahí güey. Ok, ya. Mira, Alejandro, le agradezco mucho. Qué bueno que se quedó bien nutrido de información. No, 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 de verdad, es que lo peor... Sí, no, no, hay muchos que... Ojalá, ya van a tener dos compañeros más, sus hijos de don Alejandro. ¿Quién quiere participar con usted? Está bien para que sigamos más. Eso. Es que en la vida hay que superarse. Hay que superarse y yo pienso que es lo mejor que le puede suceder a don Alejandro. Ya, te están mareando, te están mareando. Vamos a la línea que hace con don Armando. Don Armando, ¿cómo está usted? Buenos días. Don Armando, buenos días. Armando, ahí está la línea, don Armando, nada más que... Señor Armando, era de la... Omar. Omar, Omar, ¿cómo está usted, Omar? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están por allá? Muy bien, lo escuchamos, señor Omar. ¿Para quién es su pregunta? ¿El dramaturgo o la dramaturga? Gracias, que nos habla desde San Diego. ¡Adiós. ¡Gracias!